1, 2 y 3 Hola amiguitos de Divert y Guay ¿Qué tal estáis? En este video me acompaña mi amiguita Natacha Hola Natacha Hola Daniela Y hoy les traemos un nuevo reto ¡Bien! ¡Bien! Y este reto se llama El comida de bebé versus comida de adulto Y bueno Natacha ¿Tú estás lista para empezar este reto? Sí Daniela ¡Pues vamos allá! Bueno ¿Estáis preparadas? ¡Sí! ¿Cambiáis o no cambiáis? Yo no cambio Yo tampoco ¿Y tú no? Pues a la de 3 levantéis Yo digo 3 1, 2 y 3 Y 3 y 3 ¡Madre mía! Venga que está buenísima Hay que probarlo ¡Madre mía! ¿Puedo probar solo los guisantes? Sí Lo que tú quieras Venga Daniel abre el potito Enseñalo Enseñalo ¿Qué es lo que es? ¡Comida de adulto! ¡Pues quizás te está obreo! ¡No! Mira comida de bebé ¿Te crees Natacha? Es que sabía que me iba a tocar algo de verdura Lo sabía Nelo Y... A Daniela le toca la verdura pero de bebé La verdura pasa ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Vamos que hay que ser valiente Natacha Vamos Yo ya lo he probado Ah ¿Cuántos guisantes estás comido? Uno Uno A ver pues pruébala a zanahoria A ver está buena o no ¡Madre mía! Tita pero si vale Un poquito más Está muy bueno Si has comido de bebé Eso te lo comías tú cuando eras chica ¡Qué morro Daniela! Ya he cambiado tita Ah bueno sí Eso sí es verdad Hombre ¡Ah! ¡Ah! No me gusta Anda Natacha Anda que es lo mío Venga pues pruébalo Yo lo probaría Venga pruébalo Yo no tenía suerte Te aseguro que no lo pruebes Además que está muy malo ¿Quieres probar lo mío? No 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 yo no quiero Es que no me gusta nada Y a mí tampoco ¡Ay! Vamos por el siguiente ¿Preparadas chicas? ¡Sí! ¿Qué vendrá ahora? ¡No lo sabremos! Pues cuando le diga tres ¿Vale? ¡Sí! ¡Vale! Una Dos Y tres Y tres Y tres ¡Vale! Natacha ¡Oh! Pero no me ha tocado ¡Uh! ¡Ja ja ja ja! ¡Aquí! ¡Ja ja ja! ¡Qué bueno! A ti te han tocado las galletas de bebé Ábrelo ¡Me encantan estas galletas! Están muy buenas Y además muy blanditas ¿Blandas? A los bebés ¡Uh! ¡Ah claro! ¡Mmm! ¡Qué buenas están! Son galletas marías ¿no? ¡Anda! ¡Y lo tiras tú! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¿Tan buenas que sí? ¡Sí! ¡Oh, vean mío! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vas a por el siguiente! ¡Vamos! Bueno chicas ¿qué? ¿Cómo lo lleváis? ¡Eh, pues... ¡Bien no! ¡Sí! ¡Sí! ¿Os han gustado los platos de antes? ¡Sí! ¡La verdura! ¡Las galletas! Bueno, a mí el potito no me ha gustado Y a mí la verdura tampoco Pero las galletas sí Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno Pues... ¿Tú quieres cambiar? ¿Tú quieres cambiar? Pues yo sí quiero Y yo también Venga, pues cambia Venga, y ahora cuando Natasha diga tres ¿Vale? Vamos a tocar ahora Una, dos, 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 y tres ¡Anda! ¡Lo sabía! Voy a probarlo Anda, pero qué chulo Lo de Natasha es fruta de bebé Fruta pasada ¡Ay, Natasha! ¡Dios mío! Natasha, prueba más Huele bien Un poquito, un poquito Pruébalo Está buena, Natasha Huele bien Pero no sé si me va a gustar ¿No te atreves? Yo tengo que... Tengo que comerme este plátano ¡Aaah! ¡Ah, qué asco! No me gusta ¿Puede malo? Lo he probado Ah, vale ¿Puedo probar un poco de tu plátano? Sí De todas maneras a mí no me gusta Pero me veía como un trocito ¡Qué bueno está el plátano! Y la manzana está también buenísima Y es mucho caldo ¡Qué bueno! Mmm Espera Que me trae la cáscara aquí Bueno, esto no es cáscara Esto es... La cáscara buena Yo le digo así ¿Esto qué es? A Natasha no le ha gustado el potito, ¿eh? No ¿Esto qué es, tita? Eso de la manzana Ah Un huececito, una semillita Así ¿Qué? ¿Vamos por el siguiente plato ya? ¡Sí! Bueno, chicas Vamos bien, ¿no? ¿Vais bien hasta ahora, no? ¡Sí! ¿Y queréis cambiar este plato? No ¿Seguro? No Pues venga Yo digo tres Venga, Daniela dice tres Un, dos, y tres, y tres, y tres ¡Guau! ¡Guau! ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Si Natasha tiene un zumo, eso es un zumo de... De bebé ¡Fruta! ¡Claro! Ya, pero fruta de bebé ¡Claro! ¿Y cómo lo voy a... ¡Ah, sí! ¿Está bueno? Sí, ese está buenísimo ¿Y este está bueno? Ese sí Anda, pues la verdad que huele bien, ¿eh? Sí Voy a probar este Ese es el zumo que se le da a los bebés ¡Sabe a naranja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno está este zumo! Anda, que es el zumo Tiene piña, limón ¡Mmm! Manzana Y tiene muchas cosas Sí, he variado Solo dos variados De frutas variadas Está muy bueno Naranja, chon, uva, peri y melotón ¿Puedo leerlo? ¡Qué bien! Venga, vamos a por el siguiente plato ¡Sí! Bueno, chicas Pues ya este es el último plato Vale, vale ¿Queréis cambiar? No ¿Seguro? Sí, estamos seguras ¿Seguro, seguro? Sí Sí, estamos seguras Pues venga Ahora digo yo tres ¿Vale? Vale Una, dos Y tres Y tres Y tres ¡Vamos! Leche de bebé Y leche de niño grande O de mayor Con la caja Con la caja o Nesquí Nesquí Creo que es Nesquí ¡Qué morro! ¡Venga, vamos! A ver, lo tuyo tiene que está bueno, ¿no? A mí no me gusta la leche Pues de bebé te gustaba, ¿no? Claro, de bebé sí No me gusta Está fresquito ¡Qué bueno, tío! ¡Qué buenísimo está! Este con la caja o Nesquí O lo que sea ¡Ay! Y no me ha gustado este plato ¿Qué no? ¡No! Natacha ¡Y tú! Que algunas veces te toca Las cosas que no quieres Y... Claro, porque aquí toca Por sorpresa Lo que toca Pero bueno La habéis probado Todos la habéis probado ¡Sí! Entonces ¡Hemos sido muy valientes! ¡Claro! Hay cosas que os han gustado más Hay cosas que os han gustado menos Pero la habéis probado Como la leche Es lo primero que no me ha gustado ¿Y la verdura? Lo segundo A mí Lo primero Es poquito Como el Sumo ese Me ha gustado Pues igual Claro Bueno, amiguitos Pues ahora Llegó la hora De los saludos Y empezamos saludando A... Paz, Yadexe Y Nau ¡Hola! ¡Hola! Victoria Ivana Cristel Dayana Vera Las aventuras De Millaray ¡Hola! ¡Muchos besitos! ¡Mua! Seguimos saludando A Elena A Leida Mariscal A Maricati Cabas A Jackie Ortiz A Carme Llores A Lloria Divi ¡Muchos besitos! ¡Mua! ¡Mamá! Venga, y ya terminamos con Evelyn, Melanie de la Rosa, yo soy de Gamer, Connie 14, Arturo y su prima Andrea, Kyo Kyo Kyo, Vino, Paola y Matilde Valenzuela Pues para todos los que hemos saludado, que en los que saludo me invita un besito ¡Muy fuerte! ¡Mua! Y amiguitos, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dar like, suscribiros a mi canal, compartir con todo el mundo Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Muchos besitos! ¡Mua! 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 ¡Muchos besitos!